¿Qué onda chicos? Estamos de vuelta en Milchoco y en esta vez voy a jugar con un nuevo héroe, se llama Choccho o Chuchu. Sí, claro, qué nombre, sí o los que les pone a Milchoco, eh. La cosa es que este héroe hace esto. Vamos a tratar de hacer todo lo posible de ganar una partida con este personaje, creo que sí vamos a ganar, así que vale 4.000, lo podemos comprar. Ok chicos, probé el personaje y pues estas son mis conclusiones. El personaje es una mierda, ¿sabes? Y te digo por qué, el héroe Chuchu y te preguntarás por qué. Es que aparte de que te quita vida, te quita un cuarto de tu vida, no te da la gran ventaja, solo te da un poquito de velocidad, es una miseria. Bueno, yo siento que es velocidad lo que te da porque sinceramente no explica, debería haber una explicación, por lo menos una descripción de cada personaje que es lo que hace. Porque sinceramente este mes no sé qué es lo que hace, le da un poquito de velocidad pienso yo, pero no sé, ¿sabes? Porque como ya hay un héroe de velocidad, no creo que hayan añadido otro héroe de velocidad que aparte de que te dé velocidad, es más lento y te quita vida. Bueno, de remate de eso, de que si tiene muy poca vida, no te va a dejar activar la habilidad. Bueno, la cosa es que si te lo vas a comprar, piénsatelo bien, ¿qué es lo que hace? Porque sinceramente yo lo estuve probando y lo único que te anteo es que te da velocidad y te quita vida, pues una desventaja, ¿sabes? Yo en mi humilde opinión yo te digo que no te lo compres. O bueno, eso pienso o tal vez alguien más haya descubierto su utilidad y ya se lo saben, si lo descubrieron pues déjame en los comentarios, lo pruebo bien. Pero, en pocas palabras, pues no me gusta nada de este personaje. No, basura, ven, ya le iba a matar. Mierda, men, ¿es en serio? ¿Ya entraron buenas en su equipo y en el mío o qué anda? ¡A la culero pinche gong de mierda, ¿sabes? ¡A la culero pinche gong de mierda, ¿sabes? ¡Sabes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! que basura me casi la logro bueno esta es la ultima a ver si podemos ganarla uno mas uno mas que nos aparezca uno mas uno mas cuando sono y ganamos banda ganamos vamos que buen win este buen win es muy buena podemos ganar alguna